Mi regalo Ceci mi regalo Que lindo regalo me dio mi papá Que lindo regalo me dio mi papá Un bello muñeco que puede cantar Un bello muñeco que puede cantar La fa, la fa, la fa, la fa Mi sol, mi sol, mi sol, mi sol, mi sol, mi sol Mi sol, 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 mi Mi lindo muñeco estira los brazos Mi lindo muñeco estira los pies Cuando se lo dice Palapala, palapala, pala. Misión, 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 pasí re. Silentire, silen, silen. Palapala, palapala, pala. Misión, 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 pasí re. Este payasito chistó mi pantoche, este payasito chistó mi pantoche, mueve la cintura, también ría a ti, mueve la cintura, también ría a ti. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!